Debido a que en esta época del año donde se celebra la Semana Santa, en la que por tradición aumenta el consumo de pescado tanto a nivel local como nacional, el secretario de Salud, Harold Durán, entregó algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de comprar dicho producto y de esta forma evitar problemas de salud. Son de las recomendaciones más importantes porque este es un alimento bastante apetecido en la región. Lo más importante, número uno, que sea un sitio confiable, que sea un lugar autorizado para el expendio de alimentos. Por supuesto hay que revisar las características de este alimento. El olor es particular cuando el pescado está en descomposición. Entonces ante esto hay que abstenerse. El color del pescado también es importante y yo creo que aquí muchas familias son conocedoras de esto. Y por supuesto las condiciones higiénico-sanitarias de donde usted vaya a comprar este alimento. Si usted ve vectores o plagas, por favor absténgase porque ahí hay un foco de contaminación alta. Si usted ve que no hay una buena cadena de refrigeración o de congelación, por favor absténgase porque el pescado o el alimento puede estar, no solamente el pescado, también carnes rojas, blancas, pueden estar en estado de descomposición. El secretario manifestó que es importante comprar en lugares confiables en los que se cumpla con la cadena de frío, factor importante para la conservación de este alimento. Hay que informar a la comunidad que hemos también en todas las labores de inspección, vigilancia y control, hemos evidenciado desde la Secretaría de Salud que ya están usando algunos químicos para alterar estos olores, estos colores, haciendo ver que estos alimentos se encuentran frescos. Entonces ya nosotros hemos llegado, hemos encontrado, aplicamos también nuestros químicos que estamos autorizados para hacerlo y hemos descubierto que eso ha pasado, por eso hemos tomado medidas sanitarias de seguridad como el sellamiento y la denuncia a las autoridades respectivas. Las autoridades han tomado medidas con respecto a estos establecimientos comerciales, distribuidores de carne, que no cumplen con los requisitos para la conservación de estas y que ponen en peligro la salud de los ciudadanos.